¿Eres de la Yakuza? Sí, eres de la Yakuza No me ves que tengo los ojos achinaos A ver... Y me dices de Yakuza Los amarillos son vosotros Hablar chino Yo no sé hablar chino Ah, pues yo sí Yo sí sé hablar chino Venga, ves que sabes decir chino No te quiero Impresionar Tú no sabes que Los Yakuza son japonés ¿No? Pues japonés, sí Son todos los mismos No lo ves Así es Te he dicho una palabrota ¿Quieres saberla? ¡Nairo! ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Nairo? No... Ya, ya me he reído un poco ¡Nairo! Me deja montar en la bici Nos podían haber puesto el casco también En los uniformes Porque nos pegamos... Nos pegan un tiro en la cara con las bolas ¡Mígame! A ver, yo directamente lo he comprado Sí, pero que no venía en el uniforme Ya, porque el casco te puedes poner el que quieras Pero yo ya aprovecho Sí También decir que si eso... Si te vas... Se quita, eh Como si te vas Ah, vale, no... Pero yo no... Es que ni lo he leído Si no me suena que pongan las normativas Nadie que llevas casco Voy a leerlo otra vez No, no... Yo lo he cogido por poner Ah, pero eso digo que no... Sí, porque queda mejor Claro, no... Pero que es más seguro, pijo Que un bolichazo de esos enojos Te deja tonto Sí... Te deja sin ojo Si te dan con la pintura ¿Quieres escuchar un petardo? Sí Que viene Mira, mira ¡Ahí va la hostia! ¿Esto cómo me lo has hecho con la boca? Los magos nos desvelamos los secretos Ah, pues yo te he hecho un mago Mía, mía A la boca ¡Ya ve! Múralo Pues... Pues... ¿Sabes lo que hubiera quedado bien? Que hubieras hecho ese sonido Y que te hubiera pegado un tiro en la cabeza ¡Ostris! Cómo mola eso, eh Pero espérate, que todos están peleando en serio, ¿ya? Sí, claro ¡Hombre cabrón! ¡Claro! No me voy a dar ni cuenta A ver... No es que el cubierto ahí adelante Puede ser ese sitio Pero un poco más a la izquierda Un rojo de cemento ¡Hostia! A ver si matan a mi señor A ver... ¿Esto es cosa es? Solo ve a dos, tío Hostia, hostia La revientan, la revientan La revientan Y ella como no se cubra La revientan así Niña, la Q, la Q Y se vuelve para atrás No sabe lo que es la Q Y yo no, que a veces no va, eh Sí, no, sí Me imagino que será algo de eso ¿No te va la Q? Sí Sí, sí te va Ah, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, estamos abajo aquí Justo Ya estoy... Y la única que le está echando una meja de nariz es a mi novia Ya estamos animaciones y nos tumbamos en el suelo Mmm... Las animaciones... Alá, espérate Que ya va pa'lante a tope Que ya va pa'lante a tope Ella tiene un par de huevos Sí, sí, ella tiene huevos, eh No, como no No, la otra vez que están haciendo la demita Bueno, ahí te acabo Pero... Y a ver si veo por dónde van el 2-8 Sí, ella dice que... Tiene un par de garzón que a tope Que va, que va, que va, que va, eh Sí, 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 sí Loco, 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 que me cae Me cae, me cae Se lo han más cargado Sí, yo me lo he cargado Ah, bien Se ha cargado ahí al otro 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 Sí, 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 se ha reventado aún ¡Aranda, maricón! Chavales... Vamos a echarle una foto Venga, echarle un selfie Uy, estás feo, eh A ver... La echo yo que yo si me veo las manos Solo sí que son Venga, pues échale tú Venga, pues échale tú Como mirando para allá Para donde te pongas tú mirando Me pongo yo Voy a ir contra amarillo Y yo nos va a caer una bala, ya verás Sí, aquí donde estamos, normal A ver... Venga, ponte mirando para acá Que no me he echado una foto Venga, ponte mirando para acá Venga, ponte mirando para Coenca Pero no me gusta estar de acá Padre ¿Qué? Venga, a ponerse ahí Con el E-Guard ¿Aquí? Sí Ahí... Ponte al otro lado de ella Ah, no, a mi otro lado, a mi otro lado Ponte al otro lado Ponte al otro lado de ella Ponte aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Coño, se ha cogido una pistola ¿Eso es verdad? ¿Serían cogiendo una pistola? Sí, este de abajo A ver, que la pistola está... Está tocha, en plan, sí Hombre, a ver, es la pesada No es la ligera, pero... De todas maneras Es un desventajo en esas cosas Yo quería ver la batalla No sé cómo Vale, eh... Venga, E-Guard, E-Guard E-Guard Ahí, ahí, ahí Eh... Ahora ves con quién nos ponen A ver si no pusieran todos roteros ¡Hala! Se acaban de cargar a Junior Para ver... ¡Ay, que hemos matado al Junior! Voy a subirla en... Fotos... O... Oce Eh... Uy, se están muriendo todos, eh Queda uno... Sí, sí, los naranjitos me van a cascar Como moscatas Uno, eh, queda uno Queda uno Y de los otros, creo que son todos Ah, no Se han cargado a uno de los... Azules A dos, no? Mmm... Yo suelo ver de la izquierda Si hay alguno más al otro lado Sí, hay uno corriendo Sí, mira, uno allí corriendo Para acá, para allá Sí Tía, pues todo está más divertido Lo que me esperaba yo Mira, ahí hay otro tranquilamente Este de aquí está de camper ¡Dale, perro, dale! ¡Dale, perro, dale! ¡Bonasera, buenasera! Vamos allá Madre mía ¡Madre mía! Dispara uno y vienen los tres para acá Está muerto ya ¿Eso qué se supone que es? El final Vamos nosotros ahora contra los blancos ¿En serio? Sí ¡Ostras! ¿Dónde están sus manos? A usted le faltan las manos y lo han acogido, ¿eh? Yo me veo, yo me veo ¿Pero qué me está diciendo? ¡Que es sinvergüenza! Se queja de su compañero y usted no tiene manos puestas Madre mía Madre mía ¿Qué es lo que dice usted? ¡Pero chino, mamá huevo! Uy, mamá huevo ¿Qué dice usted, caballero? ¿Quién es usted? ¿De qué carajo me conoces? Lo han sacado aquí de excursión Lo han sacado del centro de especialización Para la gente con problemas El centro de especialización mental Porque ese hombre tiene un retraso más grande Que todo este puto edificio Hérvico todo, ¿no? Por eso yo no quiero ir con ese negro Tu negrico favorico El del sirvió, el del sirvió Que me parten los tímpanos Eso es por el calcetín Buenas tardes, equipo Deja de copiar ese dinero Que me voy yo con vosotros Comió al medio del campo Ah, hombre Venga, perfectísimo Eh, que voy a jugar, voy a jugar Deseenme buena suerte, vale Buena suerte Ahí que voy, ahí Ahí se muere, ahí se puga Tú, Adri, ¿qué quieres? Carabina Carabina, perfecto Carabina, perfecto Vamos al centro, vamos al centro ¿Vamos al centro? Sí, y está aquí Roperín dándonos la... Un momento Que tengo que ir apuntando Rey Carabina Carabina Perfecto Dime tu idea Eh... Te digo 88 No La 82 es la mía, eh No, 88 Ah, vale Entendé Venga, ¿tú? Respy La... La AK El AK No sé si vivir o morir Vale Respy El AK Perfecto ¿Y tú, Gloria? Mmm... Assault SMG Lo haría A ver, enséñamela cuando la coja Como te hayas equivocado te repito Ahí yo me voy a poner la... Pulga zoca, ¿no? Pulga zoca, ¿no? Sí, sí, sí Hombre, por favor Vamos a ver... ¿Cómo lo será? Los bancos se han puesto ahí, por... Que se pongan ahí Ahí va ¿Tú también? Sí, yo me voy a coger la AK Ah, que se podía repetir Sí Ah, bueno, no lo sabía Este sitio está jodido para avanzar, sí Mmm... A los muros Desde el verde a los muros sí se puede Desde el rojo... Es más difícil Desde la derecha es más difícil Vale, cuando empiece Vale, se ha puesto uno en las vigas de la izquierda Como equipo ¿Cómo? Se ha puesto... Se ha puesto uno en las vigas de la izquierda ya ¿Sí? ¿Pero ya empezó? ¿Pero izquierda conforme miramos? No, yo no he oído el sacado Sí, tío ¿Espera empezó ya? No, no, no Pero tenés que... Me trae el petardazo Cuando me trae el petardazo ya empiezo Yo mientras me llamo, a ver A ver, ¿dónde estáis puestos, caballos? Me unía que es la tuya Eh... No, no te pongas conmigo Por los culatazos Vete a otro lado Vete ahí atrás Joder No sé si me vino a morir Pone un bot de... Un bot de... Ahora, ha empezado Bueno Dao Mierda Bueno Bueno Vale ¿Veis a alguien? ¿Dónde queda el otro? ¿Dónde está el otro? No sé dónde está el otro Tocao, tocao, tocao Vale ¿Dónde está? Lado derecho Muerto Muerto Vale, avanzo yo y me cubrí por la... Yo estoy... yo estoy en su base ya, eh Ah, vale, ok Ya están cuatro Ya están los cuatro muertos Perfecto Venga, revivirme, anda Dos... Uno... Ya No se te ven los tubos a ti, eh A ti no se te ven los tubos, cabrón Vale, ahora pasamos al Glow Titox Cuando digas Tres... Dos... Uno... Ya Ya Mañana estaré sin agua de usted ¡Qué bueno! Venga, venga, ahora Glow Stick tres En tres... Dos... ¡Uno! ¡Ya! ¡Córdina! ¡Sí! ¡Somos unas máquinas! Y la gloria está más pukeada aquí Unicorni Vale, espérate, ahora miramos... Vamos a mirar para adelante, espérate Ahora el unicornio, venga ¿El unicornio? El unicornio El unicornio es el que está abajo, justo Sí, sí, cuando digas Venga, tres... Dos... Uno... ¡Ya! Vale, fue el unicornio dos en... Tres... Dos... ¡Uno! ¡Ya! 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 ¡Yo voy a caer el bot de música! ¡Ehm! ¡Qué poco! ¿Estás el unicornio de otra o qué? Espera, que voy a poner música A mí me gusta estar así, ¿eh? ¡Caballito! ¿Oíste? ¿Qué? La mujer de este es la única que avanza en poco ¿Qué? Es que tu mujer es la única que avanza en poco Mi señora, que está aquí... ...metiendo caña A ver, de la izquierda también se ha movido un poco A ver, de la izquierda también le ha hecho agua ¡Ya toma por culo, mi señora! Ha llegado la orilla Es quien va ahora con nosotros Vais vosotros contra los que acaban de ganar ahora ¡Vamos! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¿Tenéis armas con... con buena munición y tal? ¿Todo lleno? Bueno, yo solo tengo 170 balas, pero no creo que me tiene ¿Cuántas? 180, tengo pocos Si quieres tener... Dame dos mil Bueno, bueno, lo llevo como queráis Que falle mucho No, 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 chao No, 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 chao ¿Me puedo? ¿Me puedo quedarlo con el arma en el recuerdo? No, la verdad que no ¿Qué tal has andado, vale? Ah, claro, claro O sea, no se me ve el... Chicos, ¿sorteamos dados? Sí Sí, sí, como quieran, pero... Venga, pues... si queréis... uno de los rojos y uno de los azules Que tiran dados Dale, dale, ahí, dale En ellos, ten Tira a vosotros Gloria... Adri, allá, tirado Bueno, Adri, tirado ¿Qué lado cogemos, chavales? Espérate, ¿no? Espérate Vale, perfecto Adri, quedado Perfecto Yo creo que este de la izquierda tiene más cobertura Sí Pues este de la izquierda mismo En el de la derecha tienen que estar más a menos Uy, casi me tiras Adri, hijo puta Sí, habéis pasado de refilón Vale, yo a la gente le diría que se quite de abajo porque todo esto se puede venir por aquí Sí Así que que se suban arriba o en la torre de la derecha Vale, chicos, para igualar esto un poco nos han pedido que, como no lo he tronado, no hay coberturas... De a uno, de a uno, de a uno... No hay coberturas para ponerse con la Q, por así decirlo, que no se permita ponerse... cubrirse con la Q, ¿os parece? Vale 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 Pues ya estaría Ya está, si al hachado aquí nos cubrimos de sobra Vale, nos cubrimos así Claro Claro Ha disparado... Ahora, 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 ahora Cuidado, cuidado Cuidado los culatazos vosotros dos, estés muy juntos Sí, sí No vamos a ver Hay uno, hay uno de pie, hay uno de pie No, no salgáis, no salgáis que te vas a reventar No salgáis, abajo, abajo, abajo Alá, me ha matado, eh Vaya, vaya colateral que se ha hecho, tú Me has matado Oye, ¿no te he matado? Sí Cabrones, cabrones No, tú le estabas dando al otro No salgas, Adri, no salgas Somos dos menos Mira, me acaba de salir aquí el feed Nos ha matado los dos un colateral ¿En serio? Joder Cuidado Gracias por ver el video.